Roberto, Roberto y Micho. Dios a Roberto. Ah, bueno, perdón, perdón, pues estamos aquí con la tecnología Laura y Yuri. Yuri Contreras, Laura González del Castillo, mucho gusto tenerlos aquí. Siempre es un placer porque platicamos de todo, no nada más de lo que les gustó a ustedes. Luis Omar, muchísimas gracias por haber hecho todos los contactos necesarios. Sí, 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 pues de nueva cuenta, como ya es una costumbre, pues en casa, ¿no? Aquí ustedes, Laura y Yuri, pues para platicar de esta nueva aventura. Ya el año pasado tuvieron la oportunidad de... Al final dejas un resquicio para hablar de política y de cosas así. Ahorita nos enfocamos al tema principal y después ahorita nos platicamos de otras cosas. Ahorita lo importante, bueno, pues es este nuevo reto, ¿no? Ustedes lo denominaron el reto de altura, nuevo reto de altura. Van a tratar de conquistar la cima del monte Broad Peak como preparación para, pues, aventurarse de nueva cuenta al K2, ¿no? El año pasado lastimosamente se quedaron a nada de alcanzar la cima del K2 y, bueno, pues hoy inicia, digamos, esta preparación para tratar de alcanzar de nueva cuenta esta cima, ¿no? Bienvenidos y, bueno, pues adelante con esta nueva aventura. Aunque yo tengo la idea de que no fue lastimoso porque, pues, creo que siempre se aprende y ustedes aprenden mucho hasta de los fracasos que no los son tales, ¿no? Sí, así fue. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a los dos. Luis Omar, Arnold, da un gusto estar aquí. Exactamente, no fue ni un fracaso ni un algo terrible para nosotros el no haber llegado a la cumbre porque tuvimos un regalo enorme de la montaña y que fue estar nuevamente con vida. Nos salvamos de una avalancha y eso yo creo que te deja más aprendizaje que hasta haber llegado a la cumbre. Por supuesto que hubiéramos querido estar ahí, pero sí hemos aprendido mucho, no solo del K2, de cada montaña, hayamos llegado a la cumbre o no, el aprendizaje es muy grande y hoy estamos aquí nuevamente para intentarlo, eso es lo importante. La vida, la vida, como lo dijo Laura... Ya vi que si es Laura y Yuri, la voz cantante la llaman. Sí, sí. Y gracias, Arnold, porque generalmente como llevamos tanto tiempo, cuando preguntas algo, los dos pensamos la misma respuesta y siempre que me la das a mí, pues yo se la gano. Entonces, cuando estamos en el coche, pues me toca. Gracias. Pues, el punto, aquí hay dos vertientes que es como la vida. O sea, el fracaso en la montaña es morir, no regresar a casa. Y eso es algo muy factible por el tipo de deporte que hacemos. Pero por el otro lado, también no hay que hacer un culto al fracaso porque no llegamos a la cumbre y los patrocinadores se van. Porque también, y no puedes decir, Isabel, es que algunos patrocinadores se van, otros patrocinadores están muy fieles con nosotros, pero también hay que ver que esto es la vida. Y la vida no es justa o es injusta. Es la vida y hay que tomarla. Entonces, uno llega a la cumbre y tiene un buen resultado y obtiene la promoción del otro, ¿no? Hablando desde el punto de vista político, tú puedes ser muy buena persona, muy buena gente, pero si tus resultados con la ciudadanía son malos, pues entonces a ti te juzgaron. Ya empezó a hablar de política. Es que te veo, te veo y me dan ganas de votar. Entonces, pues bueno, esa es la vida. Pero no ha invadido este deporte, el alpinismo, como todos, un resultadismo, un culto al resultado también. Y a las estadísticas y a ser el primero en algo. Pero bueno, hay que entrarle a eso, pero ir nada más a respirar el aire de las alturas, yo creo que en sí mismo lo debe ser. No es una locura. Mira, es una maravilla. Es una maravilla. Yo creo que el montañismo también refleja que el hacer las cosas, o sea, hacer cosas buenas, que es subir una montaña por las razones equivocadas, te va a traer una consecuencia. Entonces, y una consecuencia mala. Si tú vas a algo tan hermoso como subir una montaña porque es un sueño, una conquista, lo puedes lograr o no. Pero cuando tú lo quieres hacer por un récord, la probabilidad de que... De que no lo concretes, ¿no? O que te corten los dados como me pasó a mí, pues es factible. Sí. Las huellas de la montaña. Pues las huellas. Esto, fíjate, que me pasó por soberbio y teóricamente, desde el punto de vista teórico, pues debería ser un recordatorio, pero se me olvida mucho porque siempre los traigo así. Pero lo que pasa es que la primera vez que subí al Everest, subí, pues yo soy médico y quería mi foto en mi consultorio. Y bajé de ser un médico del Seguro Social, dando melubrina para el dolor, incapacidad. De repente estás en la tele y se te bota, ¿no? Y dije, ah, pues voy a subir por el otro lado para ser el primero. Lo que tú decías, ¿no? Ser la primeritis. Entonces, regresé a la misma montaña por diferente ruta, pero por las razones equivocadas y eso me trajo un costo, ¿no? El costo, bueno, llegué a la cumbre y por ciertas circunstancias, pero yo podría decir que es la soberbia lo que me hizo tener esta percance. Ahorita comentaba la cuestión de los patrocinadores, ¿no? Bien lo comentas. No es un fracaso no haber llegado a la cima porque, bueno, están aquí con nosotros de nueva cuenta, pero, pues, a final de cuentas, en el mundo del negocio, de la mercadotecnia, pues, no llegar, pues, sí representó un fracaso, ¿no? Entonces, ahora no tienen, digamos, esa, lo que se vivió el año pasado, ¿no? Que ciertas, un buen número de marcas los apoyaron. Ahora, pues, digamos, las marcas más fieles, ¿no? Siguen con ustedes, pero las más grandes tal vez ya no. Ahora, ¿cuáles son esas razones que comentas ahorita para poder, para iniciar esta nueva preparación para llegar el próximo año al K2? Bueno, Laura. Fíjate que esta montaña en sí misma tiene su complicación muy grande. Es una montaña que forma parte del objetivo final que es subir las 14 montañas de 8 mil metros. Y más que una preparación para el K2, en sí misma ahorita estamos enfocados para concretar este gran reto. Está dentro de las cinco montañas más peligrosas de los 14, 8 mil. O sea, es un reto tan grande como el K2 que nos va a servir, por supuesto que nos va a servir, pero no es así como que vamos a entrenar en esta para el K2. De hecho, estamos, queríamos nosotros regresar este año al K2, pero una serie de circunstancias hicieron que no se diera. Para nosotros es muy importante el equipo con el que vamos. Y si ese equipo no se juntó para esta ocasión, para el K2, bueno, pues decidimos cambiar de montaña. Y esta montaña es una suerte el poderla subir. Yuri ya estuvo en el 98, en ella. El Broad Peak no llegó a la cumbre, está en Pakistán, muy cerca del K2, está como a una hora del K2 caminando. Y no llegó a ella porque lo evacuaron de 7 mil y tantos metros con un edema pulmonar a punto de morir. Entonces, es una montaña de mucho reto, no únicamente... O sea, es para Yuri doble reto. Es un problema porque es como regresar con la mujer que te divorciaste, hermano, y otra vez vas a la misma... O la cantina de la que te corrieron o algo así. Algo así. O la cantina de la que te corrieron como quieras. Llevas a serrín y no pasa nada, pero... Pero ¿qué pasó esa vez? Fíjate que el Broad Peak me pasó algo. Yo llevaba ya dos ascensos al Everest, me había cortado los dedos, subí otra de 8 mil metros, me nominaron al Premio Nacional del Deporte y yo estaba muy embalado, estaba muy fuerte. Pero, como todo, y lo que dijo Laura, es muy importante el equipo con quien te juntas. Yo me junté con Richard Pawlowski, que es un polaco muy, muy fuerte, y fui con una expedición de polacos. Los polacos tienen una manera de escalar muy dura, sin aclimatación, porque son duros, porque así están acostumbrados. También se mueren los polacos igual que los rusos. Uno sigue otro, ¿no? Hay un lema que te dice que tienen los polacos que dicen que no hay mal clima, hay malos escaladores. Entonces, eso yo no lo logré visualizar. No era tu estilo. No era mi estilo, pero Richard me decía, mexicano, you are Mexican strong. Entonces, otra vez el ego, ¿no? Pues si me lo dice este cuate. Entonces, me pegué con él y subí muy rápido y me dio edema pulmonar a 7,300 metros. ¿Qué ocurre físicamente? Físicamente, te falta el aire. Es como si tuvieras una... pero no tienes gripa. Se te encharca de agua en los pulmones, no puedes respirar, empiezas a alucinar porque existe falta de... Por la falta de oxígeno. Por la falta de oxígeno, efectivamente. Y tu falta de capacidad para... Sí, te empiezan a llenar de agua y entonces no puedes respirar. Yo estaba con él y le dije a Richard, oye, me siento muy mal. Y tengo una grabación que todavía no la hemos compartido, se la vamos a compartir ya el último día porque es muy dramática. Este, porque me grabó él y yo estaba alucinando. Y así alucinando, como buen polaco, me dijo, ah, pues bájate, bájate porque pues yo voy a seguir. Y me bajé, mano, ahí como pude, este, llegué al campamento base lleno de polacos, o sea, que llegué a guatepeor. Este, y ya... Empezaron a hacer bullying. No, fíjate, o si me hicieron bullying pues lo hacían en polaco y no entendía. Pero ¿sabes qué es lo que estuvo horrible? Es que tengo unos recuerdos y me da gusto, por lo menos, decirlo en tu programa que es algo que no hemos hablado. Este, soy como psicólogo. Son un estuche de problemas, de historias ustedes, ¿no? Un estuche de... No, de problemas, de historias. Este, me, 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 estaba yo en mi tienda y llega el cocinero, Anuar, llega el cocinero y me dice... Pakistán. Sí, pakistán y me dice, en inglés, que me dice, vete, vete a la cocina, vete al comedor, al comedor, este, porque si te mueres no quiero que estés solo. ¿Te imaginas la sensación tan terrible? O sea, no te había caído a ti el 20 y la situación, ¿cómo estabas? Pero que estaba muriendo, mira, de hecho, hace un tiempo, algún día yo empecé a hacerle así y me dice, no me hagas así. O sea, yo le estaba haciendo un cariñito como se le hace al novio, le estaba haciendo así y le dije, ¿por qué? Me dice, porque así me hacía el cocinero cuando me estaba muriendo en el broad peak. Entonces, no le podemos hacer así a Juli. Este, pero, pero sí, sí, el cuate me hacía así aquí en el entrecejo y me hacía así y de verdad, este, yo le decía, pues, que no me quería morir. Fue, fue muy triste, fue muy triste. Me sacaron, no podía caminar, este, porque, pues, perdí completamente la fuerza. En helicópteros. En helicóptero y me tuvieron que llevar a un lugar, a Concordia, donde podía aterrizar el helicóptero, este, perdí todas mis cosas porque son helicópteros de guerra, porque esa zona es zona de guerra. De hecho, en las noches, Laura, te puedes ir, escucha los cañonazos, porque el Kashmir, que es la zona de frontera con la India, está ahí en los Gashibur, está como 8 kilómetros, y ahí hay una, hay una base militar pakistaní que tira cañonazos. Y hasta la fecha siguen peleando por esa zona. Sí, la de Kashmir. Entonces, eventualmente, cuando estamos en el Kashmir, se escuchan, tiran cañonazos a la India, y los de la India les tiran cañonazos. Es como caricatura de, 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 de Wandy. Casi, casi, lo pueden ver. Entonces, pues, yo regreso a esta montaña y, 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 pero ahora lo que es diferente, porque ahora voy con Laura, ¿no? Pero es un gran reto también el darle la vuelta a una, sí, a una, a una situación tan difícil, o sea, el ubicarse ya otra vez, bueno, soy otro. No vayan con polacos. No, si los vemos, los saludamos. No, no, de los polacos, este, no, no. Bueno, ya después de toda esta trayectoria, después de lo que pasó el año pasado, después de que pasó un año, que también físicamente uno se va haciendo más, también, más viejito, ¿no? ¿Qué, cómo se siente? ¿Qué va a pasar? ¿Más maña que fuerza? ¿Cómo va a ser la táctica? Mira, no, 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 no. Mira, sí tenemos un año más, por supuesto, yo lo sé, no importa, tengo 50 años, no sé, 50 años para mí no representa, este, me siento más vieja ni nada. Bueno, no hemos dejado de entrenar Desde que regresamos del K2 Sí, por el lado bueno Ya no te meterías en aventuras locas Sino en la efectividad Sí La experiencia cuenta Eso sí te lo digo En la montaña la experiencia cuenta mucho Físicamente nos sentimos fuertes No hemos dejado de entrenar Y yo creo que uno tiene la edad De la que se siente Y nos sentimos jóvenes Eso no Queda la menor duda Hemos entrenado muy fuerte Para este reto Igual que para el K2 Porque para nosotros de verdad No hay montaña Menos peligrosa o menos alta El hecho de estar Queriendo subir un 8 mil Te pone en la situación De que vas contra la altura Y sucede esto que platicaba Yuri De un edema pulmonar Puede ser también un edema cerebral Y eso no depende Más que de que pases de los 8 mil metros Y que te puede dar En cualquier montaña ¿Qué te pasó? Sí Y tal vez Bueno también Riendonos un poco todavía De esa situación Con la lección aprendida De los polacos ¿Cómo va a ser ahora El recorrido? ¿Cómo va a ser el equipo? Y más o menos ¿Qué programa tienen Para poder llegar al Broad Peak? Pues somos ahora Un equipo de 7 personas Va un irlandés Una suiza Austriacos Y nosotros Un suizo Y un suizo también El recorrido va a ser Este viernes Salimos hacia Islamabad El domingo Estamos en Islamabad Y de ahí Vamos a Todavía no sabemos Si vamos en avión Si es que el clima Lo permite Volamos hasta Scardus Si no Vamos a recorrer Tres días La carretera Más peligrosa del mundo Que es el Caracorum Highway Que es una carretera Hermosísima Peligrosa Porque hay que pasar Entre montañas Si entre montañas Llegamos a Scardu Que es La última El último vestigio De civilización Que hay Ahí De ahí Vamos a empezar A En jeeps A recorrer Este Durante Dos días Lo último Que se puede Transitar en jeep Para llegar A una población Que se llama Ascoli Que es una población Donde ya no hay Ni hotelitos Ni nada de esto Sino que hay que acampar Y a partir de ahí Vamos a caminar 110 kilómetros Recorriendo el glaciar Del Valtoro Que es un Ya es ascenso Ya es ascenso Es subida y bajada Subida y bajada Pero si A final de cuentas Vamos ganando altura Son siete días Que vamos a caminar Jornadas Más o menos De ocho a diez horas Y deshabitado ahí No, completamente Después de los polos Es el glaciar Más grande Que existe en el mundo Es un espectáculo Que deberían Ustedes conocer Y si lo pueden conocer Es algo espectacular Desolado Solamente con las montañas Que te da Es como si Te trasladaras A otro planeta Es extraordinario El hacer El simple acercamiento Después de ese trekking Llegamos al campo base Y ahí inicia La ascensión A la montaña ¿Y el campo base A qué altura está? Cinco mil Cuatrocientos No, cinco mil Cinco mil Cinco cuatrocientos Es el campo uno ¿Y cuántos campamentos? Pues mira Teóricamente son cuatro Siempre No sé por qué Los condenados suizos Les da por saltarse El cuarto Porque bueno Vamos fuerte Y el llevar Un campamento Pero son cuatro El primero está A cinco mil cuatrocientos Como decía Laura El segundo está A seis mil Trescientos El tercero está A siete mil trescientos Y el cuarto está A siete mil ochocientos Que no es mucho Pero ahí es donde está La bronca principal Del cuarto A la cumbre Porque Broad Significa ancho Entonces esta es una Es una montaña Muy larga Y de Que llegas al Collado Hay que subirte Hay que escalar A un A un Tejabán Por decirlo así De roca Y de ahí Escalas A la antesima Que está A ocho mil Metros Que vamos Sin oxígeno Suplementario Entonces ahí Empiezan a morirse Neuronas Y empieza El desastre Natural Hay un tercio Del oxígeno Que tenemos En el mar Entonces Pero la bronca Es que de la antesima A la cima Que son cincuenta y un metros Hay kilómetro y medio O sea Hay que caminar Un kilómetro y medio Arriba de ocho mil metros Para llegar Tanto No es tanto escalado Pero la falta de oxígeno Es el tema La falta de oxígeno Es el tema Y lo largo Por lo tanto El problema En donde la mayoría De la gente Se muere En esta montaña ¿En dónde es? Broad Peak En Pakistán No, no ¿En qué parte? No me están siguiendo Lo voy a reprover No, el problema El problema es el descenso Porque Ah, ya no sabes Platicar Exacto Porque como es muy largo El ascenso A ocho mil Por ejemplo El Everest Subes a ocho mil ochocientos Por la sur Y el descenso Y el descenso es rápido Entonces conforme vas descendiendo Empieza a haber oxígeno Oxígeno Y te sientes mal Entonces aquí hay mucho tiempo ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes mejor? Ok, empatados Entonces hay mucho tiempo En donde te vas desgastando Y el regreso Te vas desgastando Entonces Por ejemplo En el 98 que yo fui Estaba en otro grupo Un francés que se llamaba Eric Escofier Que subió el K2 En dieciocho horas Del campamento base A la cumbre Dieciocho horas Y en el Broad Peak Murió En el descenso Entonces Este Vamos Como lo pueden ver Pues perfectamente No se puede usar oxígeno Ni para emergencias Sí, sí, claro Pero ya es como un Reto personal No, pero aquí hay problemas No sé si vamos a Si hay oxígeno en la expedición Puede ser que lo lleven O puede ser que no Seguramente hay oxígeno medicinal Porque yo soy el médico De la expedición Entonces siempre hay oxígeno medicinal Y probablemente En el campo 1 En el campo 2 Seguro que va a haber Pero para Pero para llevar oxígeno arriba Alguien tiene que cargar En el oxígeno Entonces En algunas ocasiones Y no hay entrenamiento Que te permita Generar No sé Glóbulos rojos Glóbulos rojos Hay unas Fíjate que ahora ya Ahora hay los gringos Este Han hecho unas cámaras Que las pones en tu cama Y Y la pones en tu cama Y le Quitas ahí Desprosurizas Y Y Simulas Y simulas Una situación hipóxica Que es exactamente Lo contrario De las cámaras Hiperbáricas En donde se meten Los deportistas Este Para que tengan La recuperación Entonces es una Es una cámara Hipóxica Este ¿La ha probado Algún alpinista Que conozcas tú? No Lo más que hacemos Es que Laura en la noche A veces como que me ahorca Pero eso es por otras razones Y a veces En el programa donde hay niños Entonces Estamos muy impertinentes Entonces No Pero en parte No vean esas películas Que están de moda Es una bronca En parte Lo que hacemos Del campamento base Hacia arriba O sea El subir y bajar A los Siguientes campamentos Al uno Y al dos Es el entrenamiento Para Para resistir La última parte A Ocho mil metros Ese es el entrenamiento Principal El estar en movimiento El estar cargando El estar poniendo Campamentos altos Eso nos va a ayudar Para estar preparados Para el día de la cumbre Los patrocinadores Jalan Entusiasmados Los patrocinadores Ya lo vi Pero se queda aquí Lalo Si Esta ocasión Se queda aquí Lalo Mira Como siempre El El gobierno Del estado de Guanajuato Nos está apoyando Ellos nos han apoyado Desde el 2008 Han estado Todas las expediciones Ha sido nuestro Más Que pueden hacer Nuestro más fiel Eh Que bueno Patrocinador Y Y en esta ocasión Está Esta capa de ozono Con nosotros Eh Tenías marcas De fotografía Sí La marca De fotografía Canon Son gente Muy Muy El patrocino Salió un poco Complicado Porque Ellos nos dieron Dinero Pero yo he gastado Más en cámaras Este Este El gusto Por la fotografía Ese sí nos quedó Quizás Te voy a decir No No Creas que se rompió La relación Con ninguno De ellos Con el banco Con el que estábamos Con el restaurante Y con Los de fotografía Quizás Eh Para el año Que entra Que venga El proyecto Más grande Quizás se dé No Para nada No estamos No Y yo te voy a decir Aquí Aquí yo creo que es importante Y ya que lo preguntas Decirlo Eh La verdad No los buscamos mucho Porque yo Yo Fue una decisión mía Quiero ir a la montaña Sin tanta presión O sea Vamos con Con el patrocinio De capa de ozono De gobierno De estado Que nos ayuda Y con nuestros recursos Personales Y eso A mí me da una tranquilidad De concentrarme En la montaña Y de estar dejando De pensar Que si tengo que enviar Que Es un trabajo Es un trabajo Y Y yo le dije a Laura ¿Sabes qué flaca? Mantuviste Una bitácora Casi cotidiana ¿No? La vamos a Mantener ahora Pero Sí Pero con ellos Había más El tener que mandar Un número Tal de fotografías En exclusividad Para ellos Y todo ese tema Ya se vuelve Un poco Pesado Porque no tenemos Internet Así como tú Aquí Y sobre todo Que ya puedes Priorizar Si ves Que es más importante No sé Recorrer O no sé Cierto tramo A mandar la fotografía Ya viste Ya viste tu transmisión Mucha gente Está mandando saludos Adriana González Lupita Nava María del Carmen García Paco Dueñas Anaí Yang Gabriela Rojas Guzmán Ulises López Rocío Beltrán Mucha gente Que se ha unido Y que les manda Muchos saludos De verdad Nosotros agradecemos Muchísimo A toda la gente Que nos sigue En la página Porque Sus mensajes Nos dan Mucha fortaleza Y nos los llevamos A la montaña No crean Que nos olvidamos De todos esos comentarios Son en un momento dado Lo que nos hace Cuando nos acordamos De toda esa gente Que está Atrás Viendo lo que está pasando Son los que Nos hacen seguir adelante Cuando Cuando el cuerpo Ya no puede más Cuando entra un viejito No me vas a perdonar eso No Sí, claro No, sabes que Se me hace Se me hace muy buena pregunta Te voy a decir ¿Por qué? Porque Ahorita hay un español Que tiene 78 años Carlos Soria Que lleva 12 Nosotros queremos Ser las 14 montañas De 8000 metros Que son las más grandes ¿Cuántas les faltan? Y por acá Dante Darío También los vamos a saludar A la Pudilla y a Laura Dante Darío Muchas gracias Perdón Adelante Te interrumpí Pero es que simplemente Lo que la gente Es escribió Carlos Soria Tiene 78 años Y tiene 12 Le falta 2 Este Laura tiene 6 Yuri tiene Ah no Yo tengo 6 No contamos La repetición Sí, exacto Sí, o sea Es nada más La cantidad de montañas De las 14 Sí, Yuri va a llegar Si conquistamos La cumbre del Broad Peak Va a llegar a la mitad De las 14 Yo voy a llegar a 6 Pero la verdad que Este señor Por ejemplo Carlos Soria Es un ejemplo Hay veces que decías A mí También Yuri Este señor Este señor Es un ejemplo De que Mientras sigas soñando Mientras sigas teniendo En tu mente La esperanza Y la ilusión De conseguir algo Lo puedes hacer Tiene 70 No, bueno A ver, no se vale Oye, lo del PEG Es interesante Tiene un récord mundial De más veces No, de más veces Es decir, no, seguidas No, 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 no No le gana Fox Cuando En aquella Te bate con la vestida No, pero es que Con la vestida Mañana Era mañana No, pero Si ustedes escuchen Al famoso PEG El no, no, no Es seguido Es como 13 No, 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 no No, pero mira Aquí Y vuelvo a insistir Porque Si fuéramos maratonistas O si fuéramos triatletas Es imposible Porque Qué bueno Vengan más seguido Tenemos 120 personas conectadas En la transmisión De zona franca Normalmente tenemos 70, 80 Por internet La directa por internet Sí Ah, pues Gracias No, pues siempre Es un gusto Estar con ustedes Nos apropiamos De mucho tiempo En la transmisión De ustedes Nos apropiamos De mucho tiempo Pero Son muy queridos Los vemos Asiduamente Los vemos Como hacen A mucha gente Ligadoctriz Alguien tiene que estar De repente Dando lata Hasta los mosquitos Son necesarios Bueno Ya podemos hablar De otras cosas Sí ¿Cómo no? Ustedes se dedican También A otras cuestiones Estando aquí Pláticas Orientación Coaching ¿No? Y yo creo que Son unos Pues son una voz Pública importante Ya muchas gracias No somos coach de vida No, no, no Pero de Me equivoqué Diciendo No, no, no Es que eso es Laura Traer contra los coach Pero Yo también De repente El tema ¿Cómo se le podría llamar? Pues mira No me gusta Tampoco motivadores No, no Yo creo que Nosotros Somos este Nos gusta inspirar A la gente A que haga sus propios retos Nada más ¿Cómo están viendo Las cosas en León Y en México En este momento? ¿Cómo ven? Esta montaña Que tenemos que recorrer La inseguridad Bueno Nosotros estamos viendo Cosas que Digo perdón Me parece interesante Conocer El punto de vista De gente como ustedes ¿Por dónde entrar? La corrupción Por eso tenemos que De repente darle lata A algunos En el país En muchas partes A los jóvenes ¿Qué mensaje Le estamos mandando En este momento? ¿De quiénes triunfan En la política? Los Duartes Y estas cosas Sí, bueno El Borges Que lo acaban de agarrar Exactamente Pero que lo agarran Cuando conviene Para que Tapar el agujero De las elecciones Etcétera No estamos saliendo Muy bien librados No, la montaña Está tipo el K2 O sea, la montaña De la verdad Está muy complicada Yo creo que los jóvenes No Yo creí que me iban a decir Pues por eso nos vamos A la montaña Es más fácil La vía mía Déjame que termine la vía Ya estaba entrando Un material No, bueno Que los jóvenes Yo creo que Ven la política Y cómo están Todas las cosas Y no quieren Mejor ni meterse Porque Todos nos damos cuenta Pues que es complicado El tema Que Que está Por muchos lados Muy podrido Que la gente Que quiere hacer Cosas buenas No puede No las dejan Está muy complicado No sé, Yuri Yo te lo diría Con una sola palabra Que es lo que no Pueden hacer los políticos A veces Decir las cosas Concretas El problema Es la simulación La simulación Y ante la simulación Nosotros Los dobles discursos El pueblo Decimos O somos tontos O nos hacemos tontos Y tristemente Nos vamos haciendo tontos Decir que las cosas Están bien Cuando claramente Están mal O las verdades Alternativas De Trump Acaba de pasar Que un funcionario Federal Vino a decir Que una funcionaria A la que estaban Investigando Que no era cierto Que no estaba pasando Nada Y el siguiente Llegó y dijo Bueno, sí hay poquito Pero si ¿Qué crees Que soy menso? No me estás hablando Con claridad Mira, por ejemplo Yo soy Laura Y yo Somos unos asidos Adoradores Somos Bueno, el parque Metropolitano Es nuestra segunda casa Durante muchos años Entonces, pues Quisimos estar ahí Para defender A los trabajadores Que tantos años Hemos escuchado Entonces Entras Ahora mutilado el parque Ahora entras Pero eso es lo de menos Bueno, no es lo de menos Por supuesto Que no O llega Y llegan Llegan unos cuates Y construyen una cafetería En donde no tengan permiso Porque Porque ellos quisieron Construirla ahí Porque ahí les pareció bien A ellos Y otros dicen No, es que Si tú Les quitas su cafetería Es inhibir La participación ciudadana Entonces, como yo Quiero Tengo lana Voy en el parque Y digo Oye, mira Este lugar me hace bien Para poner una pared Para escalar Aquí la voy a poner Porque tengo lana Yo la dono Pero aquí la pongo Porque se me queda cerca del coche No hay reglas No siguen las reglas Y las que hay Se las pasan por alto Este El punto Decía un amigo mío El problema de este país Es que no hay manuales Y los pocos que hay Nadie los lee Exacto Tú sabías que El parque metropolitano Tiene un plan maestro Desde el 2012 Y si lo has visto El plan es espectacular Espectacular Está Además está perfectamente Diseñado Y está Puesto en marcha El problema Es que cada administración Que entra Tiene Este Sus ideas propias Y el parque Tristemente Se ha hecho Un botín político Antes cuando estaba Jorge Arena O antes de que Jorge También se metiera En estas locuras Pero Era político Sí, sí Ya después Y ya Bueno, en fin Pero cuando él Cuando estaba este Lo voy a imitar De comentar Esta política Es muy bueno No, le encanta Creo que ya aumentó Sí, sí, sí Sí, pero por ejemplo Mira Entraba Entras uno como consejero Entonces yo pensé Que llegar A la cuestión De los consejeros Era como con ustedes ¿No? Y entramos Seis consejeros ciudadanos Que son como ustedes O sea Llegamos de frente Y bolas, mano Te encuentras con unas cosas Que ya tienen Línea Ándale Y Y Y La simulación Por una cosa Por un lado Te dicen una cosa Y te das la vuelta Y dicen otra Y hacen Hacen otras Entonces cuando Yo estuve ahí Al media quería renunciar Yo le dije a Laura Oye Yo no me voy a embarrar En esto, mano Y Y hasta el día de ayer Que tuvimos juntada Sigue Sí Oye En algo tan Los ciudadanos Los consejeros ciudadanos Estamos ahí dándole Y dándole Y dándole Y ¿Sabes cuándo se aparece Nosotros? Nunca Afortunadamente Que es la misma sensación Que tienen los jóvenes Lo que comentabas Laura Que cuando empiezan A conocer un poco La política Dicen Ven que están poderidos Y mejor no Pero lo grave De eso es que Tarde o temprano Te topas con la política Que es el servicio público Cuando vas a solicitar Un permiso para algo Cuando quieres poner Una empresa Cuando tienes que pagar impuestos Entonces sí debemos De ocuparnos Porque no la podemos borrar Hay algo a lo que no nos podemos acostumbrar Ni jóvenes Ni adultos Ni nadie Y es Uno a la corrupción Y a tanta violencia No nos podemos acostumbrar No podemos ser indiferentes Ante tantas muertes Y que digan Bueno pero es que Es que Es por los grupos Son los narcos Es no No puedes No me explicas Solucionalo Si no puedes Abrir un periódico Es que está lloviendo Y no puedes No puede haber doble discurso Ni simulación No a mí me parece Impresionante Yo a veces platico con mis hijos Y les digo Es que la violencia Y me dicen Ay mamá Pero no exagere Le digo ¿Exagero? No No puede ser indiferente Ante la noticia De Hay tantos muertos En esta ciudad Les digo No me importa de qué Si es un grupo Si es otro Pero no nos podemos Acostumbrar A esa violencia Y no te caen gordísimos Los políticos Cuando les dices Oye es que están Las cosas terribles Y te dicen Así están en todo el mundo Dicen no no Pero tú gobiernas aquí Te pagamos por gobernar aquí Tú soluciona tu pedacito Es que quizás Sí exactamente No es un problema De la ciudad Nada más No es un problema De nuestro estado Es un problema De que como seres humanos Estamos viviendo Una realidad Que ojalá Nunca hubiera llegado A mí me gustaría Dejar algo Porque Laura y yo siempre Tratamos de no hablar de política Este Para que no perder seguidores Rompimos la red No Pero Pero sabes Es el civismo Tratamos de Tratamos de dar un mensaje Siempre positivo Hasta de lo malo Y yo creo que No sé qué pienses tú Laura Lo hemos hablado mucho Lo que tendremos Que decirles a ustedes Es que la situación De violencia Que hay No les No nos quite La libertad Que no nos Metamos El miedo De vivir Con miedo De no salir A andar en bicicleta Porque sientes Que te van a robar O que te van O sea Hay que ser precavidos Pero que no nos quite Al ciudadano De León Las ganas De salir Y vivir una vida Sin miedo Sí De no decir Hoy quiero salir A hacer ejercicio Pero no lo voy a hacer Porque no sé Si me voy a encontrar Alguien que Y que exijamos Ajá Una señora me decía ¿A qué hora haces ejercicio? Y le decía Bueno empezamos a las 5 5 y media de la mañana Pero ¿A dónde vas a correr? A veces voy al parque metropolitano A veces a la calle Y me decía Es que yo ya no puedo salir A correr temprano Porque ya me dieron Un susto Un día Entonces Ese miedo Que dice Yuri Es precisamente Lo que no debemos De permitir Y no lo debemos De permitir Porque es nuestra vida Es la libertad Que tenemos Llegaste aquí en bicicleta Y yo siempre he querido Hacer eso Y me da un susto terrible Porque veo Los coches Pasar por la calle Y dijeron ¿Cuánto de estos me va a llevar? ¿Cómo le haces? Me muevo en bicicleta Yo no uso automóvil Más que un día a la semana Cuando tengo que cargar Ciertas cosas Que tengo que llevar A otro lugar Pero me muevo en bicicleta Y trato de usar Las ciclovías Pero también ando Por todos lados Pues es que hay lugares Donde no hay ciclovías Los coches Sí Pero la verdad Es una maravilla Yo no concibo Que nos quejemos De que está León contaminado Y de que No soltemos El automóvil Que por más que hacen calle Se vuelven a saturar Porque todo el mundo Quiere aspirar Exacto Y si cada uno Pusiéramos algo De nuestra parte Bueno yo me voy en bicicleta O me voy caminando Pues otra cosa El otro día Le tomé una foto Y del coche así A una señora Que llevaba a su hija A la escuela en bicicleta Qué padre Qué padre Supongo que No tenía otro remedio Pero que lo hacía Y entre los coches Y todo Y siempre queremos Que alguien más Nos resuelva todo Y por qué no empezamos Por las pequeñas cosas Que podemos resolver Nosotros Y decir Bueno yo voy a dejar De contaminar Utilizando una bicicleta Y hasta hago ejercicio Y además ¿Cuántos pasos Al día Necesitan Necesitamos para Mantenernos Sanos Para no ser sedentarios Para mantenerse En peso Digo Con nada ¿Cuántos pasos? Mil 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 Ajá Ok Era El uno está bien Son diez mil Son diez mil Mil pasos Y más o menos En promedio Cualquier persona Que no hace ejercicio Hace unos tres mil O cuatro mil pasos Es decir Que la diferencia Entre mantenerte En peso Mi papá siempre decía Que dar mil pasos Después de comer ¿Quién decía? Mil papá Mil pasos Mil pasos Está bien Para que no digas Lo del mal No Lo personal Yo lo sentía En Guanajuato Estaba acostumbrado A hacer todo Caminando En Guanajuato Que la zona centro Pues prácticamente Son tres kilómetros Únicamente Y si me acuerdo Que pues me sentía Más activo Que ahora en León Que la verdad Si muchas cosas Las tengo que hacer En carro No todas pues Pero si buena parte De mis actividades diarias Y si siento la diferencia Cuando estaba en Guanajuato Que caminar Por ejemplo Todos los días La calle La calzada Al lado de la universidad Aventártela todos los días Era Es un ejercicio muy bueno Y en la noche Que también tiene que ver mucho Con lo que platicamos De la inseguridad Porque subirla A las diez y media De la noche Pues te hace Subirla más rápido Porque no te encuentres A nadie Pero es una cuestión También cultural Nosotros que convivimos Tanto con europeos Nos decía El jefe de la expedición Decía Es que nosotros Desde pequeños Para ir a la escuela Caminábamos No utilizamos el auto Y cuando nosotros Estamos haciendo El trekking Junto a ellos De verdad Caminan Rapidísimo Y caminan muy bien Y suben muy bien ¿Por qué? Porque están acostumbrados A hacerlo diariamente Ahora ya le voy a cortar Son las tres de la tarde Siempre se nos va el tiempo Padrísimo Con ustedes Pero pues Me gustó mucho Esta entrevista Que ahora la movimos Un poquito Medio impertinente Aquí un plisomar No más que yo No Les agradecemos Mucho de verdad El tiempo Tocan temas prohibidos Como la edad Que barbaridad No disculpa Más a Yuri Que así A los 50 años Yo lo digo Con mucho orgullo Tú no digas A los 53 Pero que a los 58 Muy bien Muchísimas gracias No gracias Es como yo Que yo voy a nadar Todos los días Muy contento Muy orgulloso Yo le estoy a un cuate Que viene aquí Que es muy amigo Muy buen amigo Jonathan Méndez Entrenador Que es dueño De un gimnasio Y me decía No bueno Pero es nadador recreativo Dejo Estoy nadando Por mi vida ¿Qué quiere? ¿Te va un cocodrilo atrás? Un gusto tener aquí A Laura González del Castillo Yuri Contreras Luis Omar Muchísimas gracias Qué buena manera De estarse despidiendo Luis Omar Que ya se va A otros aires Cada vez que venimos Se anda yendo Va a ser estrella De la televisión nacional Próximamente Todavía están aquí unos días Y siempre con gusto En tu programa Antes de irnos Nos da buena suerte Así que El viernes ya salimos Así que Ya estamos a poco Mucho éxito Muchas gracias Van a regresar muy bien Y van a escalar ese cerro Gracias Muchas gracias Ese cerro grandecito El cerrito Agua es con los edemas Y con los recuerdos Y no le hagas así No Nada de esto Esta vez menos Tampoco así Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Acá nos vemos mañana Yo tengo un enlace Que hacer Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo